Tuvimos hoy en el día de hoy varios cortes de luz y bueno, esta actividad del tiro con aire comprimido es totalmente bajo techo y con luz artificial, por reglamento es así, así que lamentablemente estamos esperando que vuelva la luz para continuar el torneo. Tenemos muchísima gente, vino gente de Punta Arenas, de Puerto Santa Cruz y bueno, estamos esperando a ver si tenemos suerte y regresa la amada luz. En caso de que esto no suceda, ¿cómo va a continuar? Vamos a continuar, vamos a tratar de que tire la gente que vino del interior y los que puedan y después la gente que pueda tirar del gallego que tire, continuaremos el torneo que queda abierto y continuará el domingo que viene porque lo vamos a dejar la fecha así, ya abierta para que continúe y cerramos el torneo el domingo que viene porque mucha gente tiene que ir, que está corto, está trabajando, que bueno, que viene con el tiempo justo, se anotó con tiempo, vino a primera hora y tendría que haber tirado irse, pero bueno, estamos con ese inconveniente. ¿Y estas personas están divididas por categorías? Sí, sí, las categorías usuales del club, o sea, y aparte este torneo está auspiciado por la Universidad Tecnológica que a su vez, aparte de participar en las categorías nuestras, tiene una premiación interna de ellos, o sea, es una doble premiación, digamos, para los chicos después entre los de la UTN tienen su pelea propia. Tuvimos la suerte de conocer a Alejandro, el que nos ha prestado absolutamente todas las facilidades para poder venir acá a participar y fomentar este deporte que es nuestro deporte. Entonces, se tejió un lazo muy fuerte. Estamos dispuestos a cooperarle a Alejandro lo que se necesite, Alejandro nos dice lo mismo a nosotros, así que todo que sea a favor del tiro del blanco. ¿En su caso particular hace cuánto se dedica a esta actividad? Uy, yo estoy hace, partimos en los tiempos que se usaba mucho el fusil militar a 300 metros, pero en Punta Arenas se dejó por 10 años del tiro y ahora empezamos con esta nueva tecnología del aire que lo hace muy entretenido y volvimos a levantar el club, levantar los polígonos y a marchar. Ahora, con el apoyo de Alejandro en las competencias y con la delantera que nos lleva de todos los años que están funcionando. Está bien, con su larga trayectoria, ¿con qué nivel encuentra a los deportistas argentinos? Ah, pero están muy bien, están muy bien. Tienen a Ana María Betty, es una deportista excepcional, yo creo que tiene su mejor carta lejos a nivel argentino. Esa chica tiene un potencial, un futuro salvaje, salvajemente bueno. Así que bien, bien, eso lo hace muy rico, esto fomenta mucho, así que nos esfuerza a nosotros a tener un buen participante para que las competencias que tengamos sean más ricas, más enriquecedoras y la gente se motive. Y mientras más gente venga a participar, tanto acá como en Gallegos, como en Punta Arenas, cuando hagamos las competencias mixtas, mucho mejor. Mientras más, todos los amigos invitados y que vengan a participar.